¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chacalay, chicos, vamos a continuar con la batalla Kett y su base, obviamente. Quiero... Quiero desactivar las alarmas de seguridad que tienen. Así que para eso tengo que, obviamente, llegar a los terminales. Probablemente no pelear, desactivar las alarmas. ¡Vamos! ¡Los tengo a Corra! Está claro que... van a haber momentos donde tengo que pelear, en el episodio anterior me mataron, así que... pero tengo que desactivar la alarma, gobern... ¡Vámonos! Entonces... Tengo que hacerme paso por toda esta mierda de kit... ¡Vámonos! 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 Creo que llega hasta el centro del mando, usa las consolas de seguridad para desactivar la alarma... ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 así. El ungido no lo conocía tampoco. Ni siquiera se ve, o sea, es una weá que es invisible. Este es un elegido también invisible, weón. Fíjense arriba. Wow. Hay un kit jefe. Me parece que hay un kit jefe. Fíjense cómo quedé, weón. Wow. O sea, no me parece. Hay un kit jefe. Pero no puedo ponerme frente al tipo, weón. Ponerte frente a él es el peor error que uno puede cometer. Weón, salta, salta, salta. Hay que matar la orbe. Mierda, weón. Hay demasiados, demasiados que están protegiendo a este tipo. No. Lo están protegiendo. Fíjense la cantidad que hay. Hay muchos. No me molesta un ojo, weón. Son demasiados. Hay que destruir la orbe. Vamos. Un invocador, weón. Vamos. El elegido me vale verga El invocador es el complicado El invocador es el invocador No le puedes hacer nada mientras tenga esa orbe, pero ya le queda poca vida, así que... Juevan, que se desbloquean las 6 a la sala, me tiene loco, en serio, me tiene con las manos sudorosas a nivel dios. Voy a agarrar las balas por si acaso. Por lo menos a ese tipo no lo conocía. No nos ha costado llegar acá muchísimo. Utiliza el centro eléctrico que dice. Yo no sé si hay monstruos acá, la verdad. No sé si hay monstruos acá. 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 No es algo que te voy a sacar de ahí mientras estés en combate. Siento que no estoy en combate la verdad, pero bueno... Tal vez si... Tal vez dejé muchos allá. son demasiado el punto es que los que siempre siempre tienen ayuda siempre salen más y más y más y yo no lo veo ¿cuántos quedan o alucin? siguen habiendo que vengan y así los matamos de una vez o sea yo solamente veo dos no veo más ahora dónde esta hueá es gigante ahí está ya lo vi ¿dónde más? pero ni siquiera hay una alarma puesta hueón y todavía siguen saliendo ¿cuántos habían? es la pregunta o sea debería de llegar a un momento donde ya no salgan pero siguen habiendo ¿dónde más? no sé no veo tan o sea pueden haber más la verdad que no sé pero ya he matado bastante como que creo que es suficiente como para irme ya es decir que ya completé la misión y como les digo ¿cuántos quedan? no lo sé ah no me jodan que tienen planta de seguridad supuestamente yo desaccedí de todo yo desaccedí de todo es súper bien Let me out of that one Mierda ¿Dónde? 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 Me llega a valer la columna ¿Dónde? Me llega a valer la columna Pero es que no No los veo, weón Bueno, voy a correr hacia afuera La verdad que no voy a quedarme ahí Ni cagando, esperando Puta, enfrentarme cuanto a un millón De Ketsu, weón Es absurdo, es totalmente estúpido Me la pasé Trece minutos o dieciséis minutos Enfrentándome a estos tipos ¿Para qué? Me voy a correr Es lo que... Creo que es lo que tengo que hacer No voy a... El invictor se llamaba... Pero... No sé como es lo que se llamaba Pero... El que... Manejaba todas estas mías O sea... Los que no se pueden ver son... Los... Son los que te matan A mi por lo menos son los que me matan Son los que no ves Fíjense que casi me matan ya por segunda vez, weón Eh... Cerré una puerta Puta, weón, ese elegido de mierda, weón En serio, es... Yo no sé si es un error del juego O... Realmente están ahí, no sé No lo sé Hay unos que se ven y unos que no Hay unos que se ven y unos que no Teniendo algo Y... No Carlson Es el... Cualisón Y... Es el hermano Es el... I para el... Otro me parece Es el... Probablemente, bueno, no sé Uno no me importa tanto, la verdad Qué pendejada, ¿no? Por fin salí de la base que tuve Entonces, por lo menos esa zona ya fue Ahora, esa zona ya Vamos a ver Todavía Harta de cosas que hay acá ¿Verdad? ¿Verdad o entiendes o guardas bajas de la base de la acción? En el lado de la cintas, la cintas, la sabotan, hacen asesinar Todas las autoridades oficiales Y eso fue todo bien con ti? Sí. Cintas los anti-Citadel fanáticos O mande a la respuesta de la crisis de la sangre más tarde Eso no es una opción No sé si estoy bien con esto. Centros de investigación, como quieran llamarlos, la verdad. Voy para allá. No sé si esa zona da lo mismo. No hay nadie. Fíjense. No sé si. No sé si. El dato de entrega fue corrupto intencionalmente, posiblemente para evitar la confrontación durante la cifra. Cifras con herpes de oro? Los determinaciones circulatorias necesitarán más datos. No sé si. Ahora ahí, yo creo. Exactamente una planeta de Navidad. Eos tendrá frío. Una vez que descubrimos las sazonas. Estoy tratando de mirar el potencial. En 50 años, esto podría ser una vacación de baixa. No sé si. Pues acá me va a tocar pelear de nuevo. Tenemos targetos. O sea, bueno, entramos a la base. Matamos a un montón. Y ahora nos toca pelear más. De nuevo? No sé si. ¡Reload! ¡Mierda ver! ¿Qué? Este es... Concentración total Vamos a poner el siguiente arma Si, es raro La verdad es que ya hemos Varios episodios aquí en E.O.S. Y ha sido... Para mi ha sido súper como... Agotador No de aburridos, sino de... Como tantos enfrentamientos Todo Hay un camino abajo No 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 Pathfinder I detect a CAT surveillance device nearby I recommend destroying it These devices appear to be feeding colonists data to a central location Can you give me an airport? No Not yet I need more information Another surveillance device will be adequate This is the second one that we describe It looked invincible parece que tembló no estoy seguro a veces siento como que movimientos no sé si soy yo o tembló me falta solamente eso no no por las chardas de algo grande el álbum es fire se puede ver de casi cualquier lugar parece que aquí es el último entonces ahí ya completaría el puesto que me están pidiendo o sea ahí hay un puesto como elevado por decir así donde hay que poner un receptor o algo así así que nada chicos ya estamos con el tiempo y así que lo voy a dejar hasta acá que pasa muy rápido el tiempo la verdad jugando esto uno no se da cuenta y de repente ya pasó la hora voy a tratar de subir por acá así que eso ya saben suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y compartan el canal y aprieten la campana arriba para que me lleguen las notificaciones me llegan a ustedes las notificaciones gracias gracias gracias